Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel Amigos, tenemos que decir que Belén Esteban explotaba hoy con una noticia que nos ha dejado helados Según Belén Esteban, esa noticia ya ha corrido ríos de sangre, la sabe todo el mundo Pero nosotros tenemos que decir que no la sabíamos y la verdad es que nos hemos quedado un poquito helados Y es que, según Belén Esteban, Ainho Arteta, como todos sabemos, está pasando por muy mala época Está teniendo problemas con su expareja, con Matías Urrea Pues ahora resulta que una persona que está corriendo supuestamente vídeos de ella, audios, ¿vale? Sobre Ainhoa, no es nada más y nada menos que su propia hija, sí Quique Calleja ha contado en Sálvame que existen unos audios Y que tienen que ver con personas que están muy cerca al entorno de Ainhoa Y que no son, en este caso, para nada, no serían ni no serían a su expareja Quiere decir que no serían Matías, sino que sería una persona muy cercana de ella El reportero se ha sentado en el plató, va a decir que tiene información de primera mano sobre este tema Y añadía que hay aquí en el entorno de la Soprano Que es una persona muy cercana y que estaría traicionando a Arteta Pues bien, ni corta ni perezosa Directamente Belén ha estallado Y ha dicho, vamos a ver Todo el mundo ya sabe que es su hija Así que ya está bien porque vamos a quedar fatal Tío, cuenta las cosas y cuéntalas bien La verdad es que nos ha quedado más impresionados Ver a Belén diciendo esto No es por la noticia en sí Sino porque es que venía el otro Como era dar un bombazo Pero no podía decir quién era el que había hecho los hechos No podía decir el pecador Podía decir el pecado, pero no el pecador Y viene la Belén, como vosotros sabéis Ahí con su boca esta que tiene Bueno, no vamos a decir boca chancra Porque no nos vamos a pelear con ella Porque es verdad que antes nos caía bien Pero sí que es verdad que esas formas que ella tiene de hablar Y ha dicho Pero cómo no lo vas a ver Cómo no lo vas a despejar Si todo el mundo ya sabe quién es Su hija, su hija es la que va contando La verdad es que nos hemos quedado un poco helados Porque no nos pensamos que en este caso Pues su hija, su propia hija de Ainhoa Fuera capaz de hacerle eso a su propia madre En fin, todo esto son rumores Todo esto lo van diciendo Y nosotros aquí en Chony Channel Pues os lo vamos contando Y como ya sabéis que aquí en Chony Channel En cuanto tengamos la mínima, mínima noticia Pues estaremos ahí siempre para contártelo Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel Tu diario rosa